Al promediar las cuatro y media de la mañana de hoy, la Central de Comunicaciones de Seguridad Ciudadana recibió una llamada telefónica alertando de un presunto accidente de tránsito en la avenida Enrique Meis. El personal de Serenazgo acudió al lugar de los hechos encontrando a un costado de la pista a Ángela Herrera Paredes, de 46 años, quien habría sido impactada por el vehículo. El personal de rescate brindó los primeros auxilios y trasladó a la mujer hasta el hospital La Caleta, donde el médico de turno diagnosticó por descartar fractura en el tobillo izquierdo. Por otro lado, efectivos policiales de la Comisaría de la Libertad se hicieron cargo de las diligencias de ley, trasladando al conductor y unidad hasta la dependencia policial.